Buenos días, este día les estoy trayendo una crónica sobre la Heliconia caritonia, también llamada Heliconia cebra o mariposa cebra. Es una mariposa muy bella y muy común, y las primeras fotos que tomé de la misma se debieron fundamentalmente a que encontré un espécimen que había sido atacado por una araña, y por lo tanto la mariposa estaba muerta y pegada a una flor. Aunque aparece frecuentemente en los catálogos, en las páginas web, etc., es difícil capturar en toda su justa dimensión la belleza de esta mariposa. En este caso, en este primer corte de video, les estoy mostrando un ejemplar excepcionalmente grande. Hemos encontrado una buena cantidad de estas mariposas, algunas bastante pequeñas, y esta en particular es una de las más grandes que he podido ver. Y aquí pueden ver ustedes que la mariposa vuela nerviosamente, es muy difícil capturarla quieta y es mucho más difícil poderla filmar. Así que he utilizado un pequeño dispositivo, mi teléfono celular, ajustado al extremo de una vara, de un palo, con la ayuda de unos alambres que he arreglado a propósito. Aquí pueden ver ustedes la belleza y el tamaño de esta mariposa. Este es el camino que yo suelo tomar para mi trabajo. Acá puedo ver algunas peliconias cebras volando. Hay una buena cantidad de ellas acá. Generalmente lo que hacen es meterse adentro de esa cubierta de hojas. Y cosa increíble, este mismo macizo de hojas que ustedes han visto, es el habitáculo de una buena cantidad de mariposas grandes y muy bellas, incluyendo algunas papilionidas muy raras. Una papilionida con manchas rudíes, muy muy especial y muy bonita. Aquí pueden ver ustedes el entorno, las barrancas, las pequeñas barrancas y quebradas por donde nosotros pasamos y la heliconia cebra posada en algunas de las flores que ella prefiere. A ella le gusta este tipo de rosas silvestres. Y también le encanta juguetear entre las hojas. Es muy nerviosa, es muy difícil que separe y generalmente se para en lo alto de la canopia, es decir, bastante arriba, 3-4 metros arriba de las cabezas de los observadores. Las mariposas son una muestra del poder del creador. Gracias y compartan este video.